...de denuncias. La planta de energía de las olas de Mutricu cumple dos años. Se trata de una instalación pionera en el mundo que hoy tiene una jornada de puertas abiertas. Unas visitas guiadas durante todo el día dan a conocer los entresijos de esta planta con la que Euskadi quiere convertirse en un referente a la industria tecnológica. El nuevo dique de Mutricu alberga en su interior la primera planta comercial europea que genera electricidad a partir de las olas del mar. La jornada de puertas abiertas de hoy enseña lo que habitualmente se esconde tras el hormigón. Una sala de 16 turbinas que inyectan la energía directamente en la red. Lo curioso es que las turbinas no tienen contacto con el agua. Es el aire quien las mueve. Lo que vamos a turbinar es el aire que empuja las olas. Un sitio pionero como este en el mundo siempre hace algo bueno. Hombre, igual es mucho, mucho dinero el que se ha invertido y luego al poco rendimiento. Pero bueno, de alguna manera hay que empezar con cosas pioneras. Yo creo que está muy bien. El objetivo del Ente Vasco de Energía es que la planta de Mutricu se convierta en punta de lanza para impulsar la industria que puede generar el sector energético marino. Queremos dar la oportunidad al sector industrial y naval vasco de posicionarse en este nuevo sector de forma que estén en esos primeros pasos que se vayan a dar en este sector. Para que cuando sean los segundos pasos nosotros sepamos hacerlo. Los fuertes oleajes que tantos problemas han dado en Mutricu generan ahora una nueva fuente de energía. Yo ya en Vitoria la plataforma.